bueno chavales esta mañana nos hemos venido al valle vamos a acompañar el torre y el ron y ahí lo tienen les voy a enseñar una ruta en condiciones que hay trozos de aquí del valle que no conocen como por ejemplo el Belén está buena Pedro está buena Ángel por el otro lado si lo has hecho tú ya eh da sensación eh Ramón que pasan aquí casi si no viene por ahí a pedro la pasado este sube con el turbo pues bien depende que lleva porque aquí no hay que hacer mucho aquí no hacemos tantos kilómetros esto será por llevar seguridad pero vamos que ahora hay un rampon ahí que te cae si esto es lo que más de nivel tiene de aquí es que la pista sigue mientras tiene un trocico de defienda, nada, él no ha hecho nada que defienda es mejor hacerlo por aquí ya que nos adelanta el ángel, Pedro subiendo la columna el ángel y vamos a bajar el Belén ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡A Pedro! cómo está el Belén, cómo está el Belén hoy que no han encendido las luces todavía Pedro no han encendido las luces no han encendido las luces ya se acaba ¿qué ha pasado? yo la croqueta eso es la culpa de los que vamos detrás no hay 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 no se cayó el otro no hay 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 claro no hay no hay no hay no hay sí 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 correcto 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 sí 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 y qué le ha dado miedo a jugar sí sí señor ¡Ahí! ¡Lici! ¿Vale aquí está? ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Apulso! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¡No! No, no, no. Ya hemos subido sin poner el pie, la que lleva una llave especial ahí. Esa no especializa esa llave. La nutra es parecida, yo también la llevo la especial. Esa me queda la misma también. Claro, viste bien. No, pero lo que tienes siempre es repuesto para esta. Si es el mismo? No, esto es el mismo. Ah, vale, vale. No, no. No apagas el final, no? No, no, no. No, 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 no. me has dicho te dejo te ha cerrado mucho para tomar la curva que pedra le he pegado al cuadro cuidado que lleva cuidado el escalón ese que hay toma anchura, Tore, toma anchura ahí déjale despacio hay un escalón, tienes que pasarlo por el centro del escalón digamos por la parte más de la derecha porque luego viene una curva a la izquierda cerrada hay un escalón aquí hay que hacerla por aquí porque luego viene esta curva aquí ahí está de hierro allá Ronnie, esta de la derecha está también que te caga, ¿sabes? esa es la bisbal y el ángel y el ángel ahí hay que hacerla el ángel tiene que hacerla y el ángel y el ángel y el ángel está y el ángel es está el ángel ten ¡Vamos Pedro! Primero subirón a la King Kong ¡Echale de ahí huevos eh! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡No me dais disgusto! ¡Abre! ¡Abre! Cuidado con el aire que puedes volcarlo Por el King Kong chavales ¡Abre! 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 Número 2 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 Número 2